Música Vamos con entonces el tema relacionado a la señalización vial con un reclamo exigido mucha gente se pregunta porque hay que tardar un tiempo y sería bueno que lo explique un ingeniero, un conocedor entre la realización de la obra en asfalto y luego su señalización Muy buenos días agradecer al equipo del gobierno de la mañana la oportunidad que nos da los miembros del Ministerio de Obras Públicas para traer las informaciones correspondientes a las áreas en que intervenimos Primero quiero iniciar y voy a responder esta pregunta en un momentito con el tema de la Autopista Duarte La Autopista Duarte, desde Santiago hasta Bonao está señalizada de forma horizontal de forma definitiva y desde Bonao hasta Pedro Brand de forma provisional en ambos sentidos o sea, no hay problema de señalización en la Autopista Duarte en estos momentos quienes me escuchan a través del programa lo pueden verificar de esta manera de igual forma lo que tiene que ver con la señalización vertical que es una de las que provoca en mayores niveles de accidentes también está siendo resuelto y la compañía contratista tiene el diseño y la propuesta para su intervención cuando así el Ministerio lo considere y cuando sea oportuno es realizarla respondiendo a la pregunta el tema del curado del pavimento es lo que nos obliga a durar entre una y tres semanas ¿qué hacemos cuando la vía tiene la importancia como esta a las Américas? ¿qué hacemos una intervención provisional de la misma? en pintura de tráfico que era la que se utilizaba anteriormente sin afectar obviamente la pintura definitiva que será colocada sobre ella que se coloca tres semanas posterior es el tiempo que tarda entonces el asfalto en tomar la forma definitiva efectivamente sobre el rodamiento de los vehículos sobre él y permite que la adhesión de la pintura termoplástica sobre el pavimento y que su vida útil se incremente así es ¡Gracias!